muy bien chicos como están este es otro juego que vamos a jugar un ratito una horita cuando muchos si me gusta si no menos o antes para probarlo porque nos lo ha pedido nuestro amigo fadet vale porque si la viste su subiendo las escaleras cuando estabas en la esquina creo que su visión te alcanza a llegar entonces vamos a probar tiene varios capítulos vamos a ver de qué va el juego no sé ni qué idea va dura 30 minutos el juego así que no sé ni qué rollo con el juego no nos ha pedido fadet han cambiado sus 20 mil puntos por ello y realmente hemos visto un traje del juego y realmente no me llamó la atención pero bueno cristobal gama suponer que este interés dice parece que ese puzzle es o algo así o sea simplemente hay juegos raros que se les ocurre ustedes que quieren que yo o voy yo dice exactamente cristobal vale soy un golem tengo un lor wey se ve un pito what the fuck ok como yo dice cambia el título del stream como se llama coño no me deja no me deja cristobal gamer dice ya bueno yo me voy adiós cuida de black que no me deja fadet no me deja cambiarlo no me deja cambiarlo que no me deja cambiarlo que juega este pues nada si le subiste los gráficos automáticamente le pone todo en mi pc hasta donde puede si no baja la invidia y invidia te lo configura ok también yo prefiero configurarlo yo los juegos indie siempre me los pone a full vale hay un montón de humanos muertos no corre no no corre vale están procesando humanos no o voy yo dice eso está herido si no me dice no me doy cuenta que está lastimado o voy yo dice entonces por qué dices que no corre xd no corre debería correr el cabrón que sea con la pata chueca ah que aspo están matando humanos no adiós no 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 Vale, se juega con el control de Xbox Pero no tengo conectado el control Y ni ruido hace este juego No, 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 no No mierda Obollo Dice Súbele al juego N Pero si tiene audio Tiene todo el volumen El juego es el que no tiene Tiene audio No sé por qué Ah, está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ganllename ah se puso los zapatos es interesante tu juego normal canon dice ya se acabó no no si son como seis capítulos empezando a tener prefiere que él no está muerto vale o sea como que a los humanos o a las personas como él las avientan ahí no mames normal los tiran ahí pues y es como una fábrica donde él está se nos vuelven comida pero todavía no sabemos por qué vale de hecho si te fijas tiene el pito de fuera mira bueno no se ve pero tiene un pito de fuera mira ahí está mira se le ve el pito mira mi pito norman pito 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 norman canon dice jajajaja oboyo dice black ya quisiera tener ese tamaño black jaja lo descubrió la cámara me imagino que él va recogiendo ropita y así hasta que ya esté bien vestido pues él quiere salir de ahí pero no nos han dicho por qué pues i i i i como que estos bueyes tienen algún problema mental o algo así mira como que se ponen unas máscaras así como que lo vuelve idiota o lo si no sé si no sé presupongo y mira todos tienen como máscaras él es el único que no tiene como que son robots lo que los controla mira 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 está tirado en el suelo todos están controlados por máscaras a lo mejor son la energía que le da a los robots este como se llama para que pueden matan humanos para generar energía de alguna manera o algo así había un chingo allá abajo el culo de ese güey esta es chingo está chingón cayó MR Panda Dice qué es eso ni idea Oboyo Dice El culo de Cristobal explorando la nueva zona del Genshin Algo ha sido Agua no se puede M.R. Pandau Dice Lo banaron M.R. Pandau Dice Banearon Cristobal Gamer Dice Y el culito de Fadid se fue para Celestia XD Esa broma tuvo buenísimo Ya quítale el banco Normal canon Dice Ja 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 Hija de puto Fue una broma Ah mira ya también trae el ángulo en la cabeza Eso puso como unos gogles en la cabeza Mira ahí trae algo en la cabeza Oboyo Dice Oye niño no que te ibas a ir a dormir con tu almohada de Diluc Ah vale está la puerta Usted no aprende señor Vergas Vamos a volver a banear Este a ver Y para donde Fadid Oboyo Dice No se no he jugado ese juego jaja Cristobal Gamer Dice Dice Si pero tenía el presentimiento de que alguien tenía que ser baneado y era verdad XD Ja 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 Que pelleo Lo que me entiende es por qué se puso eso en la cabeza Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Clips Random Black Dice Ahora que te pidió jugar eso XD Cristobal Gamer Dice Adiós XD Le falta un pantalón al cabrón Norman Cannon Dice Se puso eso para disimular con el resto Pongo Clips Random Black Dice De que va o que pedo XD No se o un Fadid Padid fue el que pidió esta madre Simplemente lo estoy jugando Clips Random Black Dice Solo se que Pito 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 Hay un Pito grande Y le gusta a El Clips Clips Te gusta el Pito de mi amigo Pitote Clips Random Black Dice Y esta ahí el menos se fue Norman Cannon Dice Anda baneado XD Clips Random Black Dice Si se fue pues deja de jugar esa mae y juega porn digo juega al nike de PC Hey there I'm just up and ready to go out and enjoy the day By the way I'm your special augmented reality assistant Ah vale Es una realidad assistant Vale Debes a ver bien las cosas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si me gusta esto Vale y ahora? ¿Kristo Valga Meher? ¿Qué tal? Dice Aclip por cierto hay un video en el canal en el segundo de Feartstofadenblack se pegó un buen susto para que lo uses para algún video XD o no se Ah si, el segundo, tienes que buscarlo Clips Porque yo no se que has hecho pero has estado perdido, no has hecho video nada, no has subido nada al canal Vamos a ir a la ciudad y coleccionas Andado perdidísimo Hmm, creo que he sustentado un poco de daño de agua Mi configuración de traducción está todo mal Esto está malo Me gusta la información, más suficientes Nútrima ¿Puedo hacer algo extra P-Coin? ¿Si ves un cherry? ¡Vale! ¡Punch! 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 Obvio dice Black, tú me dices si te paso video parodia Ahorita no, yo estoy jugando tu juego eso no debes haber dicho antes de iniciar esto esta vez recordado porque si me dijiste y luego está bien para relajarse un rato está un poco loco y está tranquilo dice está bueno el juego para mí pero falta algo de acción y unas peleas ahí donde se agarren a vergasos me siento como si estuviera jugando mario pero mario para adultos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo lo oculto? ¿Todo lo oculto? ¿Todo lo oculto? Digo que es como los pecados, como el infierno o algo así, no sé. Es una máquina grande que procesa a los humanos. ¿Todo lo oculto? Vamos a esas madres. ¿Todo lo oculto? ¿Todo lo oculto? ¿Se conectó? ¿Ya viste? ¿Todo lo oculto? 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 ¿Todo de subieron? ¿Todo lo oculto? ¿AAAA揀 el objetivo? ¿No lo oculto? No sé, es totalmente extraño Perdón que se desconectó el chat, chicos Ahora se lo pongo Ya se está conectando, dame un segundo Sí, está muy loco el juego Pero te iba a decir como eso, como pecados o algo así Ah, va a tener que leer toda esa madre La Kali Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Meraíe Anderson Usa Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol No puede pasar, es oscuro Ah, vale La bodega Dinosaurio Cosas de la historia humana También puede ser una nave Mira O esos humanos También puede ser una nave Que tenga diferentes deseos de los humanos O que los esté transportando Yo qué sé Y cómo sabe él que están las cosas aquí Esa es la otra duda Porque la calidad de juego no es mala Es muy buena la calidad de juego Pero no sé Está un poco Raro Hola vallenata 1 Yosef 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 Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Te repito Pero es un mal juego Está bien No sé Las ideas están raras Digo que puede ser una nave Intergaláctica Que ahora sí Que tiene guardado Todas las cosas Puede ser eso Para mí Que es eso Y hace que los humanos Se reproduzcan Para que generen energía Para mantener la máquina Me chupa tres pingos Mira Ya viste Clonación Clips random black Dice Que historia tan profunda No sé dónde lo viste Lo profundo Pero bueno O voy Dice En su culo creo Es que visualmente Está muy bonito el juego Está bien hecho pues Clips random black Dice No mames Tamo en acopalipsis Acopalipsis Pero estoy seguro Que es una nave Me parece que es una nave Espacial Por todo lo que acabo de ver Dice Correr en bolas Escapando de una sociedad Distópica Algo de sí O voy Dice Ahí termina Lo controlaba O voy Dice Creo Él lo controlaba A él O era su clon O era el que Controlaba todo Pero como ya está viejo Se va a morir Y mandó a hablar A su colum Eso parece Para que tome su lugar Y siga conservando El tema Clips random black Dice Se cae Y eso es O sea No es un juego En general Hecho para matarse Sino para hacerse una idea De las cosas malas Que hemos hecho los humanos Y cosas que pueden pasar Dice Así O sea Realmente es eso O sea ya lo habías terminado Pinche padez No me querías decir Me parece correcto Pero también me parece Un poco mierda Que no me dijera Porque me quitas Porque me quitas Me quitas O sea Me das el inicio Pero me quitas El final Dice No lo he jugado XD Norman Cannon Dice Mucho dentro La historia Puede ser que es un juego animado O sea Realmente para presentar a la empresa Para un futuro juego Está bien Me gustó Pero toda la parte De los genitales Donde está diseñado Y la parte donde están Las partes sexuales Y está bastante bien hecho Vale Nada Pues aquí lo dejamos chicos Espero les haya gustado El burning light Y nada Vamos tirando para adelante Y nos vemos para la próxima Cuídense Chau